Buenas noches, en nombre de DMC Perú les damos la bienvenida a una nueva presentación, donde vamos a hablar en esta ocasión sobre el diploma Data Science. Gracias a cada una de las personas quienes ya se va sumando y nos acompañan en la presentación de esta oportunidad, y quienes ya nos están viendo desde la plataforma de Zoom, a quienes nos siguen también desde Facebook, desde la página de DMC Perú les damos la bienvenida y el agradecimiento por supuesto por seguir con nosotros, y hacerles mención por supuesto que si nos están viendo desde Facebook aprovechen la oportunidad de revisar la descripción del video porque ahí van a encontrar un link que haciendo clic aquí les va a permitir seguir la presentación de hoy a través de Zoom. ¿Por qué les decimos esto? Porque si es que ustedes continúan la charla desde Zoom y tienen algún interrogante, quieran hacerla, quieran trasladarla a nuestro ponente de hoy, pues él las va a estar contestando por supuesto, van a poder enviar sus preguntas, sus consultas a lo largo de la presentación en el chat que tenemos activo en Zoom, así que eso les va a permitir, digamos, tener la posibilidad de interactuar un poco más y tener, y que exista el feedback, por supuesto, en la presentación de esta, de esta noche. Pues bien, vamos a comenzar hablando brevemente sobre DMC, nosotros somos una institución que forma grandes líderes y transforma las empresas a través de la analítica de datos. ¿Cuántos años de experiencia, se preguntarán, tiene DMC? Nosotros ya tenemos más de 15 años de experiencia cumplido en este 2024. Durante todo este tiempo hemos capacitado a más de 15 mil profesionales, hemos asesorado a más de 300 empresas, el equipo de DMC se compone por más de 100 expertos en analítica, y con ellos además también contamos con un número grande de capacitaciones especializadas, más de 50 capacitaciones especializadas. Así que es importante señalar que DMC es de los principales organizadores de los eventos Big Data en la región, en el país. Las características que van a encontrar los nuevos estudiantes que comiencen su preparación profesional con DMC Perú, o quienes quieran fortalecerse además el camino profesional que ya tienen con DMC, es que, por ejemplo, las características a saber es que nuestras clases son 100% en vivo. Así como estamos desarrollando en este momento la jornada de hoy, son 100% en vivo nuestras presentaciones. En cada una de ellas ustedes van a contar con asesoría académica. Quiere decir que habrá un asistente académico en línea para resolver sus dudas cuando éstas existan, muy aparte de la participación del docente. Contamos nosotros con la plataforma e-learning. Esto quiere decir que es un espacio, un alojamiento donde ustedes van a poder encontrar diversos materiales que compartan con ustedes sus profesores, dígase videos, herramientas, artículos, libros en PDF, muchos más. No solamente van a estar grabados también las clases ahí, en este lugar, y no solamente van a poder ingresar durante el momento del curso, sino en cualquier instante van a poder acceder ustedes a la plataforma e-learning y encontrar todo el material que seguro van a estar almacenando. Uno de nuestros lemas más importantes es aprende haciendo, porque les invitamos a desarrollar casos con datos reales. Incluso ustedes pueden proponer que esos casos correspondan al sector en el que cada uno ya quiere especializarse. Aquí en este tipo de especializaciones llevamos adelante un proyecto integrador, quiere decir que ustedes van a poner a prueba sus ideas, sus propias ideas para convertirlas en soluciones analíticas, como es, como lo demanda ya el ámbito profesional. Y finalmente mencionarles que ustedes van a contar con un soporte técnico, quiere decir, asistencia técnica permanente y acceso a máquinas virtuales en caso también esto sea necesario. Pues bien, dando esta pequeña introducción sobre lo que significa y lo que representa DMC Perú, le vamos a dar el pase a nuestro ponente, a nuestro docente de hoy, el profesor Nilton Yanag, con quien vamos a desarrollar el siguiente webinar, ¿Cómo inicio mi carrera laboral como científico de datos? Profesor Nilton Yanag, bienvenido, podemos escucharla. Adelante. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Es un placer compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias por la oportunidad a DMC. Siempre me emociona compartir con ustedes parte de mi experiencia y obviamente aprender de todo lo que ustedes me vayan a preguntar. Así que siempre encantado y muy emocionado. Comentarles que va a ser una charla aproximadamente 40 minutos, así que pónganse cómodos y alisten sus preguntas que muy gustosamente las vamos a responder. ¿Ok? ¿Me avisas como para empezar? Cuando guste, profesor. Adelante, por favor. El siguiente. Bien, señores, a ver, si bien es cierto, vamos a calentar motores. Calentemos un poquito esta sala. Bienvenidos, muy buenas noches a todos los que se siguen sumando. ¿Cómo inicio mi carrera laboral como científico de datos? Quiero ampliar esta pregunta a cómo complemento tal vez mi formación con la ciencia de datos? Porque no solamente acá se trata de aquellas personas que quieren empezar desde cero, sino que ya sabemos que acá hay profesionales que quieren complementar y tal vez quieren tener este conocimiento de la ciencia de datos y o todo el campo derivado, digamos, de la ciencia de datos o demás cursos para poder sacarle el máximo provecho a mi carrera actual. Estoy seguro que aquí deben haber ingenieros industriales, electrónicos, psicólogos, administradores, economistas. Tengo ya casi cinco años enseñando en DMC y he tenido hasta incluso médicos, biólogos, así que creo que todos tenemos la oportunidad de incorporar estos conocimientos para sacarle el máximo provecho a nuestra carrera actual o en todo caso emprender, iniciar como científico de datos si es que quiero hacer este push, esta carrera a modo olímpico. Así que hablando de eso, empecemos y los los leo, los escucho. ¿Quién creen que gane? Este viernes me dicen que va a haber un partido, Perú-Colombia. Sé que hay personas acá de también de otros países, así que me gana mi corazoncito peruano, me van a disculpar, pero empecemos. Los leo, los escucho. ¿Quién creen que gane? Empate, me dicen por ahí. A ver. ¿Quién gana? Perú-Colombia este viernes. Empate, también dice Raúl Porteo, también dice empate. Empate, estamos un poco, a ver, Colombia gano cuatro a cero. Está bien, está bien. Renzo, ya Renzo empieza ya ahí este con, ya Renzo empieza ya un poquito a abrir la cancha, como se dice, ¿no? Dice, depende. Todo depende. Milagros, Guamaní, muy bien. Gana Perú. Uy, ahí, ahí, Fernando. ¿A quién le creemos? ¿A Fernando Torres o a Milagros? ¿No? Y Renzo, depende. ¿De qué depende? Como dice la canción. ¿De qué depende? Gana Perú, gana Colombia, empate. Hay dos empates. A ver, si hablamos de estadísticas, hay dos empates, un gana Colombia y un gana Perú. Según las estadísticas, todavía no está nada definido. Aunque Fernando Torres dice gana Colombia cuatro a cero. O sea, es más contundente. Milagros dijo gana Perú, nada más. No importa si es uno a cero. Muy bien, señores. Entonces, a ver, ahí lo sigo leyendo. Pueden seguir opinando con todo gusto. Le voy a Perú, Carlos Oviedo. A ver, ahí Renzo, complementa su depende. A ver. Dice, depende quién llega mejor. Estadísticamente, quién lleva más goles hasta la fecha y más. Interesante ese razonamiento. Hay que ser realistas, dice. Bueno, señores, fíjense cómo se va calentando el ambiente con esto del fútbol, ¿no? Cómo vamos ahí entrando a la discusión. Obviamente que es una discusión deportiva. En el deporte todo lo vale. ¿Por qué todo lo vale en el deporte, ah? ¿Por qué creen ustedes que estamos en el deporte todo vale? Si vamos a la siguiente lámina. ¿Qué nos genera el fútbol? Si se dan cuenta en los comentarios, comenzamos, ¿no? Hay sentimientos, empate, Colombia, o sea, goleada, cuatro a cero. O sea, contundente, así, categórico. Milagros, gana Perú, le voy a Perú. Perú, depende, ya comienzan con las estadísticas, ¿no? A ver cuántos goles, quién jugó más, quién jugó menos. Pero fíjense lo que genera el fútbol, ¿no? En Perú, y respetando a las personas que se han conectado a otros países, pero hablando de acá en el Perú, tiene una particularidad, ¿no? Somos más de treinta y cuatro millones de peruanos, ¿no? Actualmente, o sea, en total, ¿no? Desde cero a más años. Y siempre estamos con optimismo. Nunca jugamos las eliminatorias, ¿ah? Por si acaso, nosotros no jugamos eliminatorias, así como se llama el torneo. No, jugamos las clasificatorias. Somos optimistas. Usamos las probabilidades. Estamos acostumbrados a usar las probabilidades desde muy pequeños, ¿no? Siempre, matemáticamente, sí podemos. Y nos informamos porque decimos, ¿no? A ver, a ver, matemáticamente podemos. Si Argentina gana Chile, Brasil empata, Uruguay no juega, gana por walkover, se enferma tal jugador y, no sé, y la luna es llena, entonces sí podemos, ¿no? Entonces siempre hacemos nuestras, nos informamos de cómo está el resto para que podamos tener esta posibilidad, esta probabilidad, aunque sea mínima, aunque sea mínima, de clasificar, no de eliminar. Sino de clasificar porque jugamos las clasificatorias. Y somos actores de cambio porque nuestra voz se escucha, ¿no? Cuando no nos gusta algo en el fútbol, todo el estadio, todo el estadio retumba, ¿no? Retumba el nombre. Por ejemplo, cuando queremos que, no sé si ustedes se acuerdan, hay un jugador para los que son de Perú y para los que no son de Perú también, vino un jugador nacionalizado, creo que era de Dinamarca, ¿no? Y que lo trajo un entrenador y lo tenía sentado dos, tres partidos y la gente comenzó a gritar, ¿no? Sone, ¿no? No sé si se acuerdan. Sone, sone. Y la gente gritaba, sone, sone. Y al final, señores, nuestra voz se escuchó y lo pusieron ahí al muchacho a jugar. Bueno, ¿no? Jugó, no voy a decir si bien o mal, pero finalmente jugó. Entonces, ¿a qué estoy yendo con esto? Y ustedes dirán, oye, yo he entrado acá a esta sesión para saber cómo inicio mi carrera como científico de datos y estamos hablando de fútbol. Total, ¿en qué estamos? Pues, todo esto que estamos hablando, señores, todos estos temas, tienen que ver con muchas cosas que se utilizan en la ciencia de datos. Muchas cosas. Por ejemplo, estadísticas, cuántos peruanos somos, cuántos colombianos habrá, cuántos bolivianos, ecuatorianos, ¿no? Respecto al optimismo, es una característica del ser humano, ¿no? Y cómo podemos transformar, cómo podemos nosotros darle nuestro punto de vista, nuestra subjetividad a un torneo que se llama eliminatorias, ¿no? Para el mundial y nosotros le ponemos las clasificatorias. Es decir, estamos hablando del mismo torneo, el mismo evento, pero como una mirada diferente y cada uno de nosotros le da su propio condimento, como se dice, cada uno le da su propio enfoque y puede tomar decisiones diferentes. Una decisión con optimismo, ¿no? Puede ser muy diferente a una decisión con pesimismo o a una decisión neutra. Entonces, también esto nos llama la atención a que si acá estamos 50 personas conectadas y los 50 somos analistas, cada uno de nosotros podría tener una visión diferente del análisis que vayamos a realizar y de los resultados que vayamos a pronosticar y las decisiones que vayamos a tomar. ¡Ojo con eso! ¿Usamos las probabilidades? Pues sí, las probabilidades las usamos dependiendo pues de toda la matemática que hagamos con los goles, con los partidos jugados. Nos informamos, paramos bien informados, somos actores del cambio, ¿no? A través de los datos y a través de lo que queremos que suceda, muchas veces exigimos cambios. Entonces, todo esto tiene que ver con acciones que nosotros tomamos y ahora vamos a ver más a detalle en cómo se traduce esto en la carrera cuando nos dedicamos a analizar datos y en consecuencia a esta rama, a esta ciencia de datos como tal. ¿Se me acompañan con la siguiente lámina? A ver, acá me mandaron un reto, me dijeron esta lámina presentación del ponente. Ok, yo dije, vamos a hacerla la sencilla, vamos a, me voy a presentar de la manera sencilla, de la manera como todos nos imaginamos que analiza un científico de datos, un analista, un estadístico, ¿no? ¿Cómo analiza un estadístico? ¿Cómo analiza un data science? ¿Qué está acostumbrado a ver? Y seguramente lo primero que se nos viene a la cabeza es, ah, bueno, una tabla de datos. Y acá hay una tabla de datos, ¿no? Ahí está, mi presentación. Ahí está, variables, DNI, nombre, edad, estado civil, hijo, sexo, religión, peso, talla. Y ahí están las respuestas. Muy bien, señores, ahí está. Esa es mi presentación. Ahí estoy. Y muchos de ustedes estarán preguntando, oye, pero qué aburrido, ¿no? Este, bueno, ahí está un código, un ID, ahí está, ¿no? Y demás datos. Y la pregunta sería, y relacionándolo con lo que acabamos de ver, lo que sucedió cuando mostré la lámina al fútbol, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Qué está sucediendo acá? Porque en el fútbol nos emocionamos, discutimos, nos alborotamos un poquito, porque nos mueve emociones, pero cuando llegamos acá a tener una tabla de datos que está representando a una persona, en este caso a quien les habla, resulta que pierde un poco el interés, pierde un poco la humanidad y se convierte en un registro. Este es un registro que podría estar lineal. Podría ser una fila en una tabla de Excel, podría ser una fila en una base de datos, ¿no? Y sin embargo, sigo siendo yo, acá estoy. Y si vamos a la siguiente lámina, a diferencia de esta presentación tabular, ahora me presento con imágenes, con información no estructurada. Y estoy diciendo casi lo mismo de lo que estoy diciendo en la tabla anterior. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre la anterior, la tablita de Excel y esta lámina que están viendo llena de imágenes? ¿Cuál es la diferencia principal? A ver, los leo, los escucho. Algo que noten diferente, algún dato adicional que puedan sacar. La estructura, dice Luis, muy bien. Pedro dice la presentación, es correcto. Muy bien, Luis Maquera, muy bien. Muy bien, Pedro, excelente. Él dice la forma en la que presenta la información, correcto. Todo excelente. Muy bien, Sergio. Datos estructurados y no estructurados, correcto. Datos estructurados y no estructurados. Todos los que han mencionado, todos los que están comentando, están en lo correcto. Son datos estructurados, hay datos no estructurados, hay datos estructurados. Hay también cierta información que se entiende mejor de manera estructurada. Hay cierta información que tiene más sentido y más contexto a nivel de imágenes. Pero también hay algo esencial que tiene que ver con las primeras láminas que les mostré que se dedican al fútbol. Cuando mostré las láminas del fútbol, que nos llenó de emoción. Y qué diferente es presentar una tabla de datos, una fila donde se cuenta una historia, una fila en una tabla de datos, en una base de datos. Qué diferente es cuando se cuentan con imágenes y qué diferente es cuando estas imágenes se pueden complementar a lo mejor con una historia que yo les cuente a través de esta imagen. ¿A qué voy con todo esto, señores? A que esto nos da humanidad. La ciencia de datos, la ciencia de datos, ¿qué es lo que persigue en estos momentos? Por si acaso, la ciencia de datos no persigue algo nuevo. No es que esté descubriendo la pólvora. La ciencia de datos está hoy en día viendo temas que ya se han visto y se han analizado y se han estudiado hace muchísimos años y, por qué no decirlo, siglos. Y ustedes dirán, no, estás loco, Nilton, no puede ser. La ciencia de datos es reciente porque recién es el Big Data, recién está el Machine Learning, recién el poder computacional. Es correcto, existe eso, pero lo que siempre va a perseguir la ciencia de datos es analizar el comportamiento humano como último fin. Analizar el comportamiento humano, cosa que ya se hacían desde el lado de las otras carreras. Pero la ventaja es que hoy en día contamos con superprocesadores, con supercomputadores, con gran cantidad de datos en tiempo real que nos permiten, nos permiten procesar, ingestar gran cantidad de datos y tenerlos en tiempo real de manera resumida para tomar decisiones más rápidamente, de una manera más eficiente. ¿Ok? Vamos hacia eso entonces, señores. En resumen, hasta aquí, a lo que quiero cerrar con este tema para iniciar. Ya con la parte de qué debemos conocer para iniciar en esta carrera, quiero cerrar con lo siguiente. Número uno. Todos nosotros, todos los presentes, somos seres humanos. Nuestra historia no está escrita en una fila de tabla de datos. No son los únicos datos que nos pertenecen, ni tampoco somos personas que nuestra historia se escribe y se queda fija ahí. No somos un cuento estático. Nuestra historia se escribe cada segundo. En este momento se está escribiendo nuestra historia. De cada uno de ustedes, cada uno de ustedes que está sentado mirando la pantalla, que está al costado tomando nota, el otro que está comentando con alguien al costado, el otro que está whatsappeando, que está haciendo una llamada. Se está escribiendo una historia, se está tomando una acción y eso tiene una consecuencia. Y eso no está siendo registrado en una tabla de datos única en Excel. O en un SQL o en cualquier base de datos. Entonces, somos seres humanos que todos los esfuerzos que hagamos para analizar nuestro comportamiento, nuestro comportamiento humano, en estos momentos es factible a través de los datos. Es factible y es posible a través de los datos. Y para eso tenemos que aprender ciertas habilidades y conocimientos, sin descartar que somos seres irracionales, emocionales, cambiantes, y que siempre va a haber oportunidad para mejorar lo que ya está hecho. Así que con ese cierre de esta partecita, vamos ahora sí ya con los siguientes temas. Mi experiencia, simplemente para poder ayudarlos, si ustedes lo necesitan en algún momento, los puedo ayudar, pueden consultarme rápidamente. 2007 al 2011, trabajé en entidades del Estado y ONGs, INEI, Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional. ¿Qué puedo resumir de eso? Que aprendí muchísimo acerca de la realidad del Perú y la realidad de otros países. y la realidad de nuestras regiones, ¿ok? Eso es muy importante para mí porque me dio base para conocer el Perú y sus interiores y saber de muchas cosas a nivel social. 2011 a 2012, trabajé en Belcor, en investigación de mercados para esta industria de cosméticos. Una industria muy dinámica, muy comercial, muy de estrategias de mercado. 2013 a 2014, entré a Map City, una empresa que se dedica a la geoanalítica, ¿ok? Lo que podemos ver en la tabla de datos de un Excel, en cualquier base de datos plana, también les comento que se puede hacer estadística en un mapa, literalmente en el mapa, donde se ve correlación espacial, donde se ve regresión espacial, donde se ven diferentes temas, más mapas de calor, clusters, y más cosas, todo sobre el territorio. 100% real. Luego en Arellano entendí algo muy importante, Arellano es la consultora de marketing y de investigación de mercados, que básicamente se enfoca en entender el comportamiento del consumidor peruano y latinoamericano, comportamiento del consumidor, ¿ok? Luego, Equifax, el sueño de toda persona que está relacionada a la estadística, a la ciencia de datos y a la analítica, a la data y a la analítica, en Equifax se tiene mucho senso, se tiene el buró, el buró, el buró donde estamos todas las personas, todos, tengamos o no tengamos algún tema, alguna herramienta de crédito, todos estamos registrados, si tenemos bien, hay mucha información, y si no se tiene, también hay información de todas las personas. Todos los adultos tienen información en diferentes estados, en los burós, y obviamente hay una ley, y ya voy poniendo un punto importante, que hay una ley, hay varias leyes en realidad, hay una, una de ellas es la ley de protección de datos personales, los burós tienen acceso a información personal, pero están prohibidos de comercializarlo, ojo con eso, existe una ley de los burós, una ley CEPIR, que también, digamos que de alguna manera, hace que esta información sea transferida entre una empresa y otra, solo para fines de análisis o de estudios, ¿ok? Eso también es importante saberlo. Luego en RIMAC, estuve en la aseguradora poco tiempo, viendo las métricas de experiencia del cliente, experiencia del consumidor, y actualmente me encuentro en Business Analytics, donde ayudo a diversas empresas a tomar decisiones a través de los datos, y principalmente en datos geográficos, ¿ok? Así que vayamos con la siguiente, si en algo les puedo apoyar con esta experiencia, pues encantado. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, la gente del día de hoy, con toda esta introducción que les he mencionado, vamos a ver qué es la ciencia de datos, brevemente, por qué es relevante la ciencia de datos, vamos a ver ahí qué tan importante es en dos láminas, qué carreras relacionadas, y aquí un disclaimer, un paréntesis ahí, qué carreras relacionadas a la ciencia de datos existen. Me he permitido, he tenido la osadía de elaborar un cuadrante, unos cuadrantes ahí, un plano cartesiano donde he puesto algunas de las carreras que hoy en día he visto que existen en la oferta laboral, pero digamos que no esté escrito en piedra. Se va a prestar a la discusión, y obviamente tómenlo ustedes como una referencia inicial para que luego puedan desarrollarse, complementar, o en todo caso, indagar sobre estas carreras, ¿ok? Me voy a permitir mostrarlo con el ánimo de construir. Después vamos a ver qué habilidades y conocimientos requieren. Ahí les tengo un datazo, buen dato como para animarlos, ¿ok? Y finalmente, qué se está haciendo, ¿no? En el Perú existe o no existe esta demanda laboral. Y vamos a hacer un resumen al final. La siguiente. Entonces, ¿qué es la ciencia de datos? Me quedo con la primera línea, ¿ya? Lo demás ya ustedes lo saben, pero es el estudio de datos con el fin de extraer información significativa, ¿ok? Significativa para las empresas. Hay que ser totalmente honestos con esto. A ver, la ciencia de datos, sé que se dedica, se puede aplicar a diferentes rubros. Está en la medicina, está en la parte, o sea, en la parte de salud, está en la parte comercial, consumo masivo, retail, industrial, minería y demás. Pero hay algo que hay que sincerar y es que toda entidad, absolutamente toda entidad, toda institución necesita tener recursos y cada vez más recursos para seguir creciendo. Si hoy en día, si hoy en día nace con 10 puestos de trabajo, entonces, mientras más ingresos tengas, mientras más sustentable, mientras más rentable sea, va a poder crecer a 20 empleados, a 30, a 50, a 100, a 200, a 1000 empleados y demás. Si es un ONG, de manera similar, o sea, necesita ingresos para poder seguir expandiéndose. Y cualquier entidad siempre necesita de recursos para seguir creciendo y desarrollándose, y desarrollándose. Entonces, con esto, a lo que quiero llegar es que la ciencia de datos sirve, o ¿qué es la ciencia de datos? Estudia justamente los datos que se generan en cualquiera de estos entornos con el fin de extraer información importante y significativa para la toma de decisiones en estas entidades. ¿Ok? Ahora, sabemos que también es un enfoque multidisciplinario, porque la ciencia de datos no es que sea una carrera específica o no es que sea un tema específico y nada más. Es multidisciplinario. ¿Ok? Porque están combinados muchas ramas, y no solamente estas que ustedes están viendo acá en pantalla, sino que ya les había comentado que si alguno de ustedes es abogado, tranquilamente puede complementar su carrera de derecho con parte de la ciencia de datos. ¿No? Es más, estuve leyendo hace poco de que hay unos casos acá en Perú, en Perú, de unos juicios que se están llevando a cabo actualmente, actualmente hay unos juicios que se están llevando a cabo para unos personajes de la política, y que en uno de los juicios no se pudo llevar a cabo estas sesiones orales, lo llaman, porque habían 3.000 folios. Cada folio es como que de 200 páginas. ¿No? Y entonces, este, ah, se van a tardar dos semanas en leer esos 3.000 folios de 200 páginas, 300 páginas cada uno, para poder, con 20 personas leyendo y traduciendo, hasta que al final le den un resumen, ¿no? Y todos así impresos, así, ¿no? Increíble. Y entonces, por ahí, nació en uno de los cursos que estuve dictando hace poco, uno de los alumnos me dijo, uno de los colegas me dijo, Nilton, ¿y por qué no se podría aplicar algo de ciencia de datos? ¿Por qué no se puede utilizar procesamiento del lenguaje natural para pedirle, o por qué no se puede utilizar chat GPT para que nos dé un resumen de todos esos folios que están ahí, para que nos dé todas las estadísticas, nube de palabras, este, y demás cosas, interpretaciones, y todo lo demás de eso. Entonces, interesante poder aplicarlo en ese campo. Y demás, obviamente, en la medicina, eh, y cualquier otra carrera. Así que, la ciencia de datos, resumo con esto que, si, la ciencia, ¿qué es la ciencia de datos? Estudia los datos con el fin de extraer información significativa para tomar decisiones en diversas entidades. Ahora, ¿y por qué analizamos datos? O sea, ¿por qué? O sea, suena media obvia la pregunta, ¿no? ¿Por qué los datos? Y, recuerdo que un alumno me hizo la pregunta, pero chat GPT ya analiza, Nilton, chat GPT ya analiza los datos, así que, y además dicen que pronto nos va a reemplazar, la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Ya no va a ser necesario, porque nos va a decir exactamente todo lo que queremos saber, le pedimos lo que queremos saber, y ya, ahí está. Nos da todo, todo, todas las respuestas. Chat GPT, Copilot, y todas las inteligencias artificiales que existen. Pero, justo al inicio de la lámina les comentaba, ¿no? Nosotros somos seres humanos irracionales, somos seres humanos emocionales, ¿no? Compulsivos, somos incoherentes, y, ojo, no estoy criticando ni insultando a nadie, ¿no? No nos estamos insultando. Y dice, ¿pero por qué dices eso? Acá, este grafiquito, este grafiquito, lo que trata de decirnos es lo siguiente. Nosotros, como seres humanos, a ver, si alguna vez, si alguna vez nos hemos encontrado con una persona conversando sobre algún tema en particular, estamos pensando algo, ¿no? Estamos pensando algo. Supongamos, se encuentran ustedes con una... Los que estén solteros, por si acaso, ¿ah? Los que estén solteros se encuentran con una amiga o un amigo, ¿no? Al cual les atrae, ¿no? Les gusta. Y entonces ustedes están pensando algo. Y esa persona les hace una pregunta. Y les dice, Oye, ¿y tú estás soltero? ¿O estás saliendo con alguien? Nosotros estamos pensando, a lo mejor, si estamos saliendo con alguien, pensamos, si le digo que sí, a lo mejor, me termina. O si le digo que sí, estuve saliendo. Entonces, ¿qué le digo? Entonces, aquí se forma un dilema. ¿Le diré lo que estoy pensando? Hay otra cosa que estoy sintiendo. Estoy sintiendo de manera diferente a lo que estoy pensando. Acá estoy razonando, acá estoy sintiendo. ¿Le diré qué cosa? Lo que estoy pensando o lo que estoy sintiendo. Y por último, ¿puedo hacer una... Puedo llegar a la acción? ¿Hago lo que estoy sintiendo o lo que estoy pensando? Entonces, se convierte en esta especie de trabalenguas en la cual uno no siempre dice lo que piensa, ni siente lo que hace, ni hace lo que dice, y se comienzan todas las combinaciones posibles. ¿No? Y si actuamos los seres humanos así, y además hay un factor importante que es el tiempo, que hoy puedo tener una respuesta, un comentario muy diferente al que tendré mañana, al que tendré pasado mañana, y así sucesivamente. Entonces, los datos se van actualizando constantemente gracias a que somos seres humanos y a todos estos cambios que se van generando dependiendo de nuestra situación, de nuestra idiosincrasia y de otros factores. Entonces, la inteligencia artificial, ¿para qué sirve? Sirve para tratar de comprender el comportamiento humano. Y para eso necesita datos. ¿Y quién está detrás de la inteligencia artificial del Machine Learning? Están los científicos de datos. Están las personas que están aprendiendo y comprendiendo acerca del análisis de los datos. ¿Ok? Nilton, ¿esto se va a acabar en algún momento porque alguna inteligencia artificial nos va a reemplazar y ya no vamos a ser necesarios? No, porque siempre todo apunta a que se trate de imitar el comportamiento humano y nosotros estamos en constante cambio. En constante cambio. Por estas razones que he explicado. Y finalmente, siempre un ser humano va a ser la que tome la decisión. Los seres humanos tomamos las decisiones. En función de todos los datos que analizamos. En función de todas estas incongruencias. En función a todas estas emociones. Tomamos decisiones. ¿Para quiénes? Para otros seres humanos. Entonces, ahí está el detalle, señores. ¿Ok? Ahora, hay también preguntas. Ahí me las pueden hacer también. Pueden ir escribiéndolas. Pero recuerdo que recibí otra pregunta también acerca de Nilton. Y yo tengo una excelente base de datos. Una vez un alumno me dijo. Yo tengo una excelente base de datos. Tengo todo su comportamiento financiero en un banco. Todo. Es un banco grande. Además que tiene muchos productos y servicios derivados. Tenemos alianzas. Entonces, yo puedo saber en qué compró. Qué compró. Qué gastó. Cuándo lo hizo. Este. Porque con su DNI que se le pide también. Y más cosas. Y tengo esa data actualizada. La puedo saber en tiempo real. Qué está haciendo. Dónde compró. Dónde visitó. Dónde estuvo. Y todo lo demás. La pregunta sería. ¿Podrás saber si de repente compró. Vamos a suponer en una tienda por departamento. Compró una prende vestir. Tú podrás saber si esa prende vestir es para su hijo. Será para regalar. Será para la esposa. Será para su hermana. Será porque simplemente lo quiso comprar. Será para esa persona. Lo compró de una temporada para otra. Lo compró porque está en oferta. Lo compró para regalar. Entonces, no siempre. No siempre. Vamos a. Tener el dato. Que queremos. No siempre vamos a tener. Existen datos. Pero no siempre vamos a tener el dato. Que necesitamos. O que queremos. Y justamente ahí está el reto. De dónde conseguimos esos datos. Y además que sean válidos. Y además que sean coherentes. Entonces, señores. Aquí se vuelve una constante. Un constante reto. Un constante desafío. Para todos los que analizamos datos. Y tenemos que estar actualizando los datos. Y tenemos que estar actualizándonos también. En diferentes herramientas. Que nos permitan analizar estos datos. La mayor parte. No estructurados. La mayor parte. No estructurados. Ok. Vamos a la siguiente lámina. En un momento respondo a una pregunta ahí de Fernando Mesa. Pero además de que ya somos seres humanos complejos. También hay que destacar. Muy rápido esto. De que los datos nos definen. Pero nos definen con ciertas características. Que también a la vez nos diferencian de otros. Por ejemplo. Una persona aquí en Perú. Aquí solamente aquí en Perú. Costa, sierra y selva. Una persona de la selva. Tendrá las mismas costumbres que una persona de Lima. Y a su vez que una persona del sur del país. Religión. Tendrá las mismas costumbres. Y esto define mercados. Y esto define acciones. Política. Ni qué decir. Idioma. Tendrá las mismas posibilidades. Y tiene cierto idioma. Para acceder a cierta información. Y la información a la cual se expone una persona. Define su conocimiento. Y define muchas veces su cultura. Entonces señores. Todos estos temas. Nos van definiendo como personas. Y ya somos complejos de por sí. Imagínense pues agregarle estos otros factores. Importantes que hay que tener en consideración. Cuando analizamos datos. Estamos analizando datos. Y buscamos información en esos datos. Pero hay que considerar. Que no todos somos iguales. Entonces consideremos todos estos elementos. Si pasamos a la siguiente lámina. En la siguiente por favor. Además de esto. Acceso a la tecnología. Acceso a la educación. Seguridad. Nivel socioeconómico. Comienzan señores a ver otros elementos. Elementos. Exógenos. Vamos a decirlo así. Elementos no controlables. Que nos definen como seres humanos. Y que van haciendo todos estos elementos. Que cambiemos constantemente. Tanto de conocimientos. De costumbres. Que vayamos evolucionando. ¿Ok? Y que de alguna manera. El reto está. En capturar los datos. Con los que vamos a tratar de analizar los datos. Tenemos que estar pendientes de dichos cambios. Pendientes. De toda esta. Coyuntura. Y de toda la información que se va generando. Para tratar de capturar esa información. Lo más real posible. Lo más actualizada posible. Y poder. Entender y comprender este comportamiento. Y con ello. Ayudar. A las empresas. A tomar acciones. Ayudar no solamente a empresas. Sino en cualquier entidad. Me refiero. A tomar acciones. Sea gobierno. Sea una empresa privada. Una ONG. Cualquiera. A tomar acción. Respondiendo a la pregunta. De Fernando Mesa. ¿Se puede usar la ciencia de datos en la ingeniería civil? Por supuesto que sí. ¿La ciencia de datos de qué trata? Habíamos dicho. Trata de analizar los datos. Para encontrar información significativa. Y ayudar a tomar decisiones. En la ingeniería civil. La cual no es mi rama. Y no conozco mucho. Pero a muy alto nivel. Muy así de vista. Como se dice. Por encima. La ingeniería civil. Define estructuras. La ingeniería civil. Define. Espacio y estructura. ¿No? Muy relacionado a la física. A la resistencia a materiales. A las construcciones. A las dimensiones. Y la ciencia de datos. Pues. Puede ayudar muchísimo. Para simular a través de data histórica. El comportamiento de resistencia ante un sismo. El comportamiento de resistencia de cierto material. De construcción. Dígase. Varía de acero. O varía de fierro fundido. O cierto material que se va a usar. Respecto a la degradación. Por el salitre. Respecto a la degradación. Por la humedad. En función a la data histórica. Se puede comenzar a hacer un modelo. Para predecir. Cuál va a ser el grado de degradación. En qué tiempo. Bajo qué circunstancias. Qué tipo de cemento usar. Bajo qué estructura. Genera más resistencia. Dependiendo del terreno. Por supuesto que se puede aplicar. Se puede aplicar en realidad en cualquier carrera. Si cualquier carrera genera datos. Porque somos personas. Generamos datos. Y si son objetos. Estructuras. Generan también datos. Son elementos que comienzan a generar datos. Y todos estos datos se pueden analizar. Si se tiene una serie histórica de los datos. Pues simplemente. Ahí se pueden aplicar diferentes tipos de análisis. Ok. Sigamos. Ahora. Ya sabemos. ¿Qué es la ciencia de datos? Ya sabemos. Qué tan. Fácil. O qué tan complicado. Podría ser. Analizar. El comportamiento humano. Con todos estos elementos que hemos visto. ¿Y por qué es importante entonces la ciencia de datos? Es importante. Porque a través de combinar diversos métodos y conocimientos. Vamos a poder llegar a tomar decisiones. Pero. Un dato muy importante acá. Un dato muy importante. La ciencia de datos nos da todas estas herramientas. Pero finalmente nos ayuda a tomar una decisión. Y esta decisión. Va a ser bajo cierta probabilidad de éxito o de fracaso. Algunos de ustedes dirán. Pero ¿cómo es eso? O sea. Que la ciencia de datos. Se basa en matemática. En estadística. En ciencias de la computación. Y debería ayudarme pues a tomar una decisión acertada. Una buena decisión. Casi segura. Pues en ese término de casi seguro. La ciencia de datos. Nos da información importante. Para tomar una decisión. Con probabilidad de éxito. Probabilidad de éxito. Pero también nos da a conocer la probabilidad del fracaso. Eso es lo bonito e interesante. No se trata aquí de que esto es magia. Y nos va a dar cien por ciento de seguridad en una toma de decisión. No. Lo que te va a decir es. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? De tener éxito. ¿Y cuál es la probabilidad de no tener éxito? Pero vamos a ser conscientes. Cuando analicemos nuestros datos. Y tengamos estos resultados. Vamos a ser conscientes de dichas probabilidades. Esa es la magia de la ciencia de datos. Tomar decisiones informados. Y ya depende de nosotros. Dependiendo de nuestro perfil. Dependiendo de nuestra experiencia. De tomar una decisión. Una decisión moderada. Una decisión de riesgo. Eso ya dependerá de el contexto en el que nos encontremos para tomar esta decisión. ¿Ok? Si acompañas con la siguiente lámina. Ahora. La ciencia de datos. Acompaña a algo que siempre hemos querido saber. Todo hemos querido saber siempre el futuro. ¿No? Siempre dicen. Y esto es real. Sobre todo en nuestra cultura latinoamericana. Bolivia. Chile. Argentina. Perú. México. Tenemos nuestras costumbres arraigadas. Y siempre hemos creído en estas cosas. Como que la lectura. ¿No? De las hojitas. La lectura de la bola de cristal. La lectura de las cartas. Ahí había para un mundial de hace muchos años. El Pulpo Paul. Que se metía en una cajita. Y ahí. Ah. Ese equipo va a ganar. Y entonces apostábamos ahí. Que ese equipo va a ganar. Siempre. Hemos querido predecir el futuro. Siempre decimos. Me encantaría saber qué va a pasar mañana. Me encantaría saber qué va a hacer de mí. Me encantaría saber qué va a hacer sobre estas cosas. Si voy a tener éxito. No voy a tener éxito. Pues más allá de todas estas costumbres. La ciencia de datos hace posible que podamos predecir. Pero así como vemos aquí. Que algunas veces. ¿No? Y ustedes han dado cuenta. Cuando hay la lectura de cartas. Y los tarots. Y los chamanes. A veces en la televisión aparecen. Y dicen. Perú gana. O no gana. Cuánto gana. O tal persona. Se separa. No se separa. Ahí el chimichimi. ¿No? Este. Siempre algunos dan. Aciertan. Y otros no aciertan. Algunos se equivocan. Otros son. Otros sí. 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 Aciertan. Y. Esto. ¿A qué se parece con la ciencia de datos? Si vamos a la siguiente lámina. ¿Se puede predecir el futuro con la ciencia de datos? Por supuesto que se puede predecir el futuro. Sí se puede predecir el futuro. Pero lo difícil va a ser acertarle. Muy similar a lo anterior. A la lectura de cartas. A toda la chamanería. Y todo lo demás. ¿Se puede predecir el futuro? Por supuesto. Yo puedo darte una predicción. Puedo darte una predicción diciendo. ¿Sabes qué? Esto va a suceder así. Y tal. Después de haber. Después de que pase el evento. De repente habré dicho. Oye. No. No era así. O de repente. Sí. Acerté. Entonces. Hacer la predicción. Hacer el modelo. Y entrando a la ciencia de datos. Como tal. Hacer el modelo predictivo. No es lo difícil. Lo difícil es que ese modelo predictivo. Acierte. Tenga mayor. O sea. Realmente sea bien construido. Bien hechos. Y realmente el resultado. Pues. Tenga una probabilidad de éxito. Y para eso. Si queremos tener éxito. Tenemos que conocer el error. Entonces. El error. En la ciencia de datos. Es nuestro amigo. Primero. Cuando vamos a trabajar con la ciencia de datos. ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿A qué nos vamos a dedicar? Lo primero que vamos a tratar de identificar. Más allá de todo. La limpieza de los datos. Y todo eso. Todo lo que hay que hacer. Como siempre. No hay que limpiar. Y conocer. Indagar. Entender el problema. Y todo lo demás. Pero. Ya haciendo toda esa parte anterior. Cuando ya estamos. Con el entendimiento del problema. La limpieza de los datos. Lo siguiente. Es. Identificar. Y dimensionar el error. Identificar. Y dimensionar el error. Porque conociendo el tamaño del error. Yo voy a poder reducirlo. Si ya sé que el error. Proviene de cierta cosa. Ya sé que el error. Proviene de ciertos datos. Entonces voy a tomar acciones. Para reducirlo. Por lo tanto. Mi modelo. Va a poder. Darme un mejor resultado. Y por ende. Voy a poder tomar una decisión. Con mayor probabilidad de éxito. Entonces. No se trata simplemente. Sacar modelos. No se trata de hacer mil modelos. Se trata de. Hacer el modelo. Que mejor prediga. Y para hacer eso. Debo identificar el error. Tomar acciones sobre él. Reducirle al mínimo posible. Para que ese modelo. Me dé el mejor resultado. Y tome la mejor decisión. Ok. Vamos a la siguiente lámina. Mientras voy respondiendo. A las consultas. A ver. Dice. Administración. Soy de administración. Ahí. King Orozco. Estudiante de desarrollo de software. ¿Puedo aventurarme en la ciencia de datos? Si no tengo experiencia en ese campo. Por supuesto. King. Como dije. Cualquier. De cualquier carrera. Puedes complementar con la ciencia de datos. Es más. Si ya eres desarrollador de software. Creo que se te hace mucho más sencillo. Y tienes cierta ventaja. Inclusive. Para cierto perfil. Que justamente voy a comentar ahora. Así que. Por supuesto que sí. Ok. Ahorita comento algunos perfiles. Fernando Mesa. Si me permite. Quisiera saber cómo sería la ruta del aprendizaje. Para usarme como ciencia de datos. Ahorita voy a la ruta. Ahorita voy a la ruta. Perfecto. A ver. Perfecto. Ahí Fernando. Dame menos de cinco minutos. Y entro a la ruta. Ok. ¿Qué carreras relacionadas a la ciencia de datos? Me he permitido colocar acá. Repito. Señores. Esto es. Este cuadro. Este. Este plano. Ok. Y estos cuadrantes son. Autoría Ninton Yannack. Para DMC. Y es un atrevimiento de mi parte. Eh. En buena onda. Para tratar de. Este. Graficar las diversos. Las diversas posiciones que veo en el mercado laboral. No obstante. Que sirva solo como referencia. Para que ustedes. Puedan cuestionarla. Y puedan adecuarla a sus necesidades. Dicho eso. Dicho disclaiming. Lo que he puesto ahí. En el eje X. Ha sido. Hacia un lado izquierdo. Las habilidades. Y conocí. Las habilidades de programación y desarrollo. Y las habilidades analíticas. Y en el eje Y. En azul. Las habilidades técnicas. Y las habilidades de negocio. Ok. Perdón. Los conocimientos técnicos. Y los conocimientos de negocio. Entonces. ¿Qué cosa he identificado? Como posiciones. Y ahorita les doy algunas cifras. Que he visto en LinkedIn. Por ejemplo. He identificado posiciones. Como business. O analista de negocios. Data translator. Data. Científico de datos. Analista de datos. ¿No? Todo lo que está ahí. Hacia en el primer cuadrante. Growth data. Engineer. Growth data. Así también he visto algunas posiciones. Data steward. Data engineer. O ingeniero de datos. Y data architect. O arquitecto de data. O big data. Ok. Entonces. Los he agrupado con esto. Porque. El análisis que he realizado. Ha sido según. Las características o requerimientos. Que nos piden. Hoy en día. Las empresas. Ya han diversificado. Y han especializado. Diría yo. Las posiciones. Que requieren. Y cada empresa. Lo que sí. Me he dado cuenta. Es que cada empresa. Tiene cierta definición. Cierta definición. Bastante específica. Para su perfil. He encontrado. Por ejemplo. Para la posición. De científico de datos. O data scientist. He encontrado. Que en algunos. Piden. Por decir. Características. ABC. Y en otros. Piden características. Para. Misma posición. Data scientist. El científico de datos. Piden. DEF. O sea. Características. Por ahí. Que coinciden en algo. Pero no siempre. Ok. Pero. He tratado de resumirlas. En estas. Ok. Entonces. Que. A qué me va todo este cuadrante. A qué voy con todo este cuadrante. En que. El analista de negocios. O el. Analista de inteligencia comercial. Por ejemplo. Le he puesto. Que tiene que tener. Conocimientos de negocio. Como tal. De la empresa. Entender muy bien a la compañía. Entender sus OKRs. Entender. Eh. Sus. Todos sus KPIs. Porque básicamente. Se va a encargar de. Trabajar con estos. Trabajar ahí. Trabajar con estos indicadores. Y mostrar. Presentar. A sus jefes. A sus gerentes. Estos reportes. De indicadores. Para. De cómo va la compañía. Entonces. Tiene que estar involucrado. En el negocio. Y darles. Eh. Facilitar. Esta información. De manera resumida. Visual. Eh. Estructurada. Bonita. Hacia. Sus gerentes. Para que puedan ellos. Tomar decisiones. Para el lado. Del científico de datos. Y el analista de datos. Tiene. Eh. He visto que tiene que tener. En este caso. Habilidades analíticas. Conocimientos de negocio. Por supuesto. También. A un nivel medio. Igual que Data Translator. Para poder. Sustentar. Para poder. Lidiar con toda esa data. Con todo ese volumen de datos. Con sus herramientas. Con las herramientas de análisis. Y de procesamiento. Que tiene que tener a la mano. Pues. Y enfrentarse a toda esta data. Para extraer los insights. Para extraer estas. Estos. Esta. Esta información relevante. Este conocimiento. Y obviamente. Ya trasladárselo. Al analista de inteligencia comercial. O al analista de negocios. Para que lo pueda traducir en sus KPIs. Ok. Pero entonces. Hay una parte ahí. Más dura. De analítica. De procesamiento. Por el lado de alta science. Y al otro lado. No. Puse ahí. El ingeniero de datos. El arquitecto de datos. Y el testiguar. Porque. Entiendo. De que necesitan. Mayores herramientas. De desarrollo y programación. ¿No? Con un conocimiento técnico. Aquí de nube. Conocimiento de. De data ley. Conocimiento de. De fabric. Y demás. Herramientas. Para poder. Cumplir. Funciones importantes. Como la que es. Limpiar los datos. Almacenarlos. Asegurarlos. Organizarlos. Gobernarlos. ¿No? Salvaguardarlos. ¿No? Todo el tema de seguridad. Organización. Estructura. ¿No? Lo veo en esta parte. En esta parte. En el otro cuadrante. Al otro extremo. Repito. Es mi percepción. Lo dejo como un input. Para que ustedes puedan. Discutirlo. Si vamos a la siguiente lámina. Aquí. Justamente. Y entramos. Estos son los datos. Que les había comentado. Hice el siguiente análisis. Ya. Me puse a filtrar. Anuncios. De analista. De data science. Científico de datos. Senior. Y coordinador de data science. En Perú. Respecto a los anuncios. De empleo. Es decir. Demanda laboral. Empresas que están demandando. Eh. Profesionales. ¿Ok? De data science. En estos tres perfiles. Y fíjense lo que resaltó. Lo que salió. ¿No? ¿Qué habilidades de conocimiento requieren las empresas en Perú? En LinkedIn. Habilidades técnicas. 60%. Es un pesaje aproximado. Ojo. No es que sea real. Pero es un aproximado. ¿Y qué cosas están requiriendo? En tema. En estos. Para estos perfiles. Programación. Python. R, SQL. SAS. Spark. ¿No? Machine Learning. Y modelos predictivos. Es otro elemento. ¿No? IA generativa. En esto está en auge. ¿No? Modelos. ¿No? Eh. Tecnología. De la nube. Azure. ¿No? Amazon. Web Service. ¿No? Este. G Suite. Visualización de datos. Power BI. Tableau. Respecto a experiencia de educación. Lo que están pidiendo para un perfil de analista de data science. Ojo. Analista de data science. Tres a cinco años en data science. Analista de datos. ¿No? Educación. Bachiller en estadística, economía, matemáticas, informática. Esto es lo que piden cuando se trata de este perfil específico como analista de data science. Científico de datos senior o coordinador de data science. ¿Ok? Con esto no quiero desanimarlos para nada. Lo que quiero decir es que, fíjense ustedes, analicen cómo es que las empresas hoy en día en Perú, y ahorita les doy la cifra, cuántos anuncios he analizado, o no todos, pero una muestra. Fíjense ustedes las habilidades que están requiriendo. Las habilidades técnicas, la experiencia, ¿no? Y qué más piden, qué cosas resaltan en sus anuncios laborales. Gestión y comunicación, metodologías ágiles, scrum, comunicación, presentar y traducir. También una habilidad importante que están requiriendo para un científico de datos o coordinador de data science. Y actitudes personales, resolución de problemas, enfoque analítico, proactividad y autodidacta. Ahora, ojo con esto, eso que nos guía a que debemos estar siempre actualizándonos. ¿Ok? Sigamos con la siguiente lámina. Por favor. Y no solamente me quedé en Perú, entonces dije, oye, ¿y cuál es la diferencia de Perú? Vamos a ponerlo con otro país, digamos, pero del continente europeo, para no quedarnos acá en el continente americano. Bueno, en España, por ejemplo, en España, por ejemplo, ¿qué cosas requieren? Habilidades técnicas también, un 60% de todos los anuncios tienen este tema de programación. Python, Spark, SQL, ¿no? La nube, visuación de datos, Power BI y Tableau, Machine Learning, estadística avanzada. Experiencia, ojo que aquí en España, sí, para el mismo perfil, sí piden un poquito más de experiencia. Piden más de 5 años como perfil, ¿no? Educación, bachiller, máster inclusive. Entonces, informática, aquí se abre informática, no había en el otro lado, o mejor dicho, no es tan frecuente. Y en gestión y comunicación, gestión de proyectos, también se repite. Metodologías ágiles, habilidades aquí. Aquí hay una diferencia. Habilidades de liderazgo y negociación. Fíjense ustedes, frente a Perú, ¿no? Que ahí era algo diferente. Y en actitudes personales, visión de negocio, liderazgo y proactividad. ¿Ok? A ver, acá tengo dos preguntas. A ver, dice Andrea, ¿cómo tener el primer rol como científico de datos si las posiciones piden dos años de experiencia y aplicando las mismas funciones descritas en el rol? Tengo la misma pregunta. Yo estoy postulando desde un área diferente que es asesoría financiera, un área de data. Tengo un ejemplo de trabajo en el... Acá, Eric nos da un ejemplo. Yo trabajo en el área de procesos. ¿Cómo complementaría mi perfil de ser un científico de datos? O ya sería empezar desde cero por ser un científico de datos. A ver. Excelentes preguntas y las voy a tratar de resumir. Ser un científico de datos va a depender mucho del enfoque que ustedes le quieran dar. Repito lo que dije al inicio. Muchos de nosotros ya somos profesionales, tenemos una formación, tenemos una carrera. ¿Cuál va a ser nuestro punto fuerte y nuestra diferenciación? Justamente aplicar las herramientas de la ciencia de datos, de la analítica de datos, de la inteligencia artificial y demás en lo que hacemos. Y hay mucho campo, mucho campo. ¿Ok? Ser científico de datos no significa que es un profesional cerrado. Porque ustedes, digamos, la pregunta que me hizo hace un rato, me parece, sobre la ingeniería civil. Fernando Mesa, en la ingeniería civil. ¿Qué pasa si ustedes, imagínense que acá hay una persona, algunos de ustedes, cada uno de nosotros, ponemos el ejemplo. Somos científicos de datos y somos formados como científicos de datos, más de cinco años de experiencia en una entidad financiera. Y de pronto nos aparece la oportunidad, ojo, de irnos a trabajar a COSAPI. COSAPI es una empresa grande acá en Perú sobre construcción. O a una inmobiliaria, pero a la parte de construcción. O, en todo caso, a minería. A una de las minas. Somos científicos de datos y trabajamos con datos y lo que tenemos que hacer es adaptar, adaptar nuestras herramientas, todos nuestros conocimientos y herramientas a entender, a entender cómo funciona la empresa, cómo funciona el contexto y los datos que generan toda esta empresa. Cuál es el problema y cuál es el objetivo de negocio de la entidad para que nosotros podamos ayudar a la empresa a través del análisis de esos datos a tomar decisiones. Entonces, si yo soy ingeniero civil, por supuesto que puedo complementar con herramientas de ciencia de datos y adentrarme a este mundo especializándome en ello, trabajando con datos de este rubro. Les pasaba un chico que me decía, yo trabajo en altamar, o sea, yo trabajo en una embarcación pesquera y estoy casi todo el tiempo, una empresa china pesquera, estoy casi todo el tiempo fuera en altamar. Y cómo puedo aplicar la ciencia de datos? Y me hizo la pregunta retórica porque él sabía la respuesta y me dijo, mira, sabes qué? Tenemos la producción, tenemos los sonar, sabemos dónde identificamos los cardúmenes, sabemos en qué fechas ir, sabemos cuándo, en qué temporada, sabemos de qué tamaño son, sabemos cuáles son los volúmenes, sabemos del clima. Entonces, la respuesta, la respuesta para Eric, para Andrea, cómo hacer mi primer rol, yo te diría, si ya tienes hoy en día una carrera, complementa con la ciencia de datos y aprovechala en lo que tú sabes. Ahí vas a ser fuerte. Ahí vas a ser fuerte porque realmente estás diferenciándote, eres administrador y estás complementando con ciencia de datos, pues vas a poder potenciar lo que ya sabes. Tu carrera actual va a ser potenciada por la ciencia de datos, por las herramientas, vas a adquirir nuevas herramientas que te van a permitir diferenciarte y hacer cosas nuevas. Si eres ingeniero civil, igual, ¿no? A ver, en el área de procesos, Eric dice, en el área de procesos, ¿cómo complementaría mi perfil ser un científico de datos o ya sería empezar de cero? Ya, esta pregunta iba. También, ojo, ojo con esto, hay personas, hay personas que sí deciden meterse de lleno a la ciencia de datos, ¿no? De lleno, y cambiar y postular otro rubro. También lo he visto. Son menos, menos personas, que de repente les pasa a un amigo que es docente, o sea, literalmente estudió para educación secundaria, ¿ok? Educación secundaria. Y se metió a llevar los cursos de ciencia de datos, lo ha estudiado por un año y medio, y hoy en día dice, ¿sabes qué? Quiero dedicarme, pero ahora en el sector financiero, siendo de carrera profesional docente de educación secundaria, primaria y secundaria. Entonces, ¿y ahora quiere incursionar en el sector financiero y está adquiriendo habilidades de ciencia de datos? Pues sí, también los hay. Pero existen ambos caminos. Si ya tengo una profesión, adquiero herramientas, habilidades de ciencia de datos, y me pongo fuerte en eso y me diferencio en el mercado. Y en caso contrario, de repente, quiero hacer un cambio en mi carrera, pues puedo empezar a complementar. ¿Y cuáles serían mis primeros pasos? Les voy a recomendar, ahorita vienen las siguientes láminas, cuáles son los siguientes pasos. A ver, ¿qué dice Jan? Actualmente estoy haciendo un botcan de datos, SQL Server, ajá, y Power BI en otro instituto. Con esta información de diplomado, diplomata, me recomiendan seguir adicional. Podría indicar la diferencia entre los dos diplomados. Soy contador financiero. Perfecto, ahí Jan, al final, al coordinador de acá de EMC, vamos a ver la diferencia entre ambos diplomados. ¿Ok? Sigamos con la siguiente lámina, por favor. Eric dice, el tema de la edad, ¿eso influye? Excelente pregunta, Eric. Excelente pregunta. Nuevamente, ¿ah? Nuevamente. Permíteme, por favor, Eric. Excelente pregunta. Ahorita la respondo. Permíteme terminar esto para que no se me vaya. Ya les había mostrado las habilidades, ¿no? Las habilidades que piden. Y fíjense ustedes lo que encontré, estas son las estadísticas que les comenté en LinkedIn, ¿no? En España, en una semana, hay publicados en la última semana, y esto lo he buscado ayer, hasta ayer. En la última semana, 218 anuncios de empleo relacionados en España con ciencia de datos, data analytics, estadística, etc. Y en Perú, me sorprendió el número. La última semana, hay 518 anuncios de empleo relacionados con la ciencia de datos. 518. Más del doble. ¿Ok? Más del doble. No es el dato 100% preciso, porque no es que todos sean data science. Hay inteligencia comercial, hay relacionados. Pero, de todas maneras, relacionados con la ciencia de datos, estadística, data y analytics, esa es la cantidad de posiciones o de oferta laboral que existe hoy en día. ¿Ok? Ahora sí, respondo a la pregunta de Eric. Dice, el tema de la edad, ¿eso influye? La respuesta es sí y no. Sí y no, y depende si influye para bien o no. A ver, particularmente, ¿verdad? Particularmente, una respuesta, voy a ponerme dos sombreritos. El primer sombrerito va a ser como reclutador, cuando he tenido que contratar para mis equipos, los equipos en los cuales he estado a cargo, ¿verdad? En algún momento. A ver... La edad va a depender mucho más que de la edad de la actitud. He tenido personas en mi equipo... Yo tengo 43 años. En Arellano Marketing, que trabajé hasta el 2018, tuve 14 personas a cargo, 13 personas a cargo, y tenía personas desde los 23 años hasta otra persona que tenía... En ese momento yo tenía 5 años menos, 38, 39, y la otra persona tenía casi mi misma edad. Si no, es un poquito más, inclusive, otra persona. ¿Ok? Y estaban en mi equipo y eran parte entre procesadores de datos, o sea, analistas de procesamiento y analistas científicos de datos. ¿Ok? Ahora, ¿qué define si la edad influye o no? La edad influye respecto a la actitud y a la actualización. Es decir, si una persona, acorde a su edad, se viene actualizando en cierto tema, se vuelve experto, se vuelve especialista. ¿Ok? Si una persona ya tiene cierta edad, cierta edad, como yo, por ejemplo, cierta edad, pero no se sigue especializando, no se actualiza, ahí tiene un punto bajo, digámoslo así. Y si es que además su actitud no la acompaña, entonces ahí sí se le vuelve más complicado. Pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, lo que ustedes tienen que hacer para empezar su carrera, si va hacia eso la pregunta, es saber dónde están, es un, si me permiten, es una sugerencia, un consejo, sé que el consejo es cuando se lo piden, pero permítanme, por favor, es empezar con lo que ustedes hoy en día ya tienen, ya tienen logrado. Si ya tienen logrado cierto conocimiento, cierta profesión, cierta trayectoria profesional, complementen con las herramientas de la data de analíticas en lo que ustedes saben que son fuertes y van a marcar la diferencia, van a ser diferenciadores y posiciónense como líderes. Como líderes en el sentido, como líderes o especialistas en lo que hacen y saben hacer. Ahí van a agarrar una curva exponencial en cuanto a posicionamiento dentro de su empresa o, por qué no, más allá de su empresa o en otras empresas también, si están postulando a otro lado. Ahora, ya entrando al tema de, si quiero empezar de cero, la edad influye. Señores, existen trabajos hoy en día remotos, literalmente, donde la edad no es relevante. No voy a negar que en algunos casos sí es relevante, más por un tema de percepción de la actitud. Ese es un tema importante. Se dice o se cree que a mayor edad, a veces, la actitud puede ser un poco más difícil de controlar si ya se tiene cierta edad para, digamos, trabajar en equipo o para aceptar opiniones diferentes. En este caso, yo lo que les diría es, muy pocas personas hacen eso, la mayoría entra con bastante ánimo, la mayoría yo creo que ustedes aportan, así que no habría ningún problema, ¿ok? Entender una edad siempre y cuando, esos dos temas, ¿no? Lo que les aconsejé. Uno, especialización constante, adquirir nuevos conocimientos y el segundo punto, actitud. Actitud pro, actitud de colaborar, actitud comunicativa, actitud de aportar y con eso la edad no va a ser una barrera. ¿Ok? ¿Qué diferencia entre el analista, el engineer? Ah, ya, el científico de datos y el engineer. El analista, el científico, el analista, el data scientist y el engineer. Ya, el analista de datos o el analista como tal, lo que va a hacer es analizar los datos, literalmente. ¿Ok? Va a extraer los insights. ¿Qué cosa es un insight? Es identificar la relación que no es directa, la relación no directa entre toda la información que estamos analizando. ¿Ok? Es encontrar esa conexión no visible, sino que es rebuscada y además contiene un componente emocional. Ese es un insight. Y para eso hay que, no solamente descubrir correlaciones y no, sino que hay que tener una cierta experiencia para descubrir los insights. ¿Ok? Entonces el analista está encargado de descubrir esos insights, de analizar y para eso es como, imagínense, como tener un cubo. ¿No? Si yo le veo simplemente la primera cara, entonces no me puedo quedar con esa impresión. Si la giro, tengo otra visión. Si sigo girando, tengo otra. Y por lo menos voy a tener seis vistas de un cubo. El analista tiene que hacer eso. Un analista no puede quedarse con la primera impresión. Tiene que seguir analizando y seguir descubriendo patrones, seguir descubriendo cosas interesantes y de buscar el por qué suceden esas cosas. Obtener esos insights y brindar esa información. ¿Ok? El Data Engineer o el ingeniero de datos, lo que tiene que hacer literalmente es preocuparse por que la data esté estructurada, por que la data esté limpia, por asimilar gran cantidad de datos y digerirlos, digerirlos en el sentido de procesarlos, ¿no? Procesarlos, estructurarlos, validarlos y dejarlos, tal vez para un Data Governance, ¿no? Para que el que gobierna los datos, pues, los pueda almacenar, organizar y disponibilizar. ¿Ok? Miguel García, en la ruta del aprendizaje que ofrecen, si incluyen capacitación para medir y certificarse, esa pregunta también la van a poder responder al final. Así que, sigamos, por favor. Acá está el resumen a la pregunta que me hizo, no me acuerdo quién me hiciste esta pregunta. Sí, tenemos los pasos. Este es un resumen de todo lo que hemos conversado. ¿Cómo inicio mi carrera laboral como Data Science? Lo he resumido en todo esto que les he explicado. ¿Ok? Primero, curiosidad. No, y esto sí, permítanme ser muy tajante, muy tajante. Si no tienen esa curiosidad, si no son detallistas, no digo que no puedan adquirir esta habilidad, pero sí es necesario. Y sí es necesario que les genere el bichito, como se dice, por la curiosidad, y por indagar y ser detallistas, encontrar el detalle. Si estamos, si somos muy de, digamos, de querer verlo así, que pase nomás, ya no importa, ¿no? Este, pues, ahí tenemos muchas oportunidades que mejorar y tal vez esto no sea lo mejor, siendo totalmente honestos. La curiosidad es muy importante. Ser curioso, ser detallista, eso nos va a motivar a descubrir nuevas cosas. Ser colaborativo. Ya hay que romper el mito, hay que romper el mito de que el científico de datos, el estadístico, el analista de datos, trabaja solo o es él y su máquina. Eso es falso. El científico de datos necesita comprender cómo funciona el negocio y necesita entender la data y necesita conversar con todo el equipo para saber e indagar justamente qué está persiguiendo, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, cómo va a impactar en el negocio. Necesita conocer todo eso y necesita conversar, necesita entender y comunicar también y darse a entender para que pueda llegar a ser un buen científico de datos. Ahora, esto de acá que les estoy comentando, el ser colaborativo, el colaborar literalmente con todo el equipo, no es algo que alguien vaya a decir, pues no, yo no manejo las habilidades de colaboración, de comunicación, por lo tanto no es para mí. No, todo lo contrario. Creo que es la oportunidad y va a suceder así porque hoy en día los perfiles, como ya les había comentado anteriormente, si vieron los requerimientos, piden habilidades de comunicación, si piden eso es porque en los equipos que hoy en día se forman y más aún bajo habilidades, bajo metodologías ágiles, donde se van formando equipos, squads de trabajo, grupos de trabajo, donde realmente son multidisciplinarios, donde son un grupo diverso y entre todos tratan de apuntar un solo objetivo. Entonces, qué mejor aún si es que de repente no tengo estas características de colaborar, de comunicación, para adentrarme como data science y poder realmente comenzar a hacerlo. Ganas de aprender o de formarse, por supuesto. Ya les había comentado, el data science no es aprender a programar en Python y aprender un par de modelos y ya, y meter la data a la licuadora y que me saque un resultado. Eso no es ser científico de datos. Eso para nada lo es. Hoy en día, hoy en día, como les había comentado, todo lo que está apuntando el machine learning, la inteligencia artificial, busca, ¿qué cosa? Busca entender el comportamiento humano. Y si buscamos entender el comportamiento humano, ya sabemos que somos complejos y fíjese todos los elementos que nos bombardean, ¿no? Religión, política, tecnología, bla, 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 bla. Todo eso, día a día, cada minuto, cada segundo. Por lo tanto, esa información, esa data que se convierte luego en información, es cambiante y cada vez con el acceso a la tecnología tenemos más acceso a la información y cada vez se hace más complejo su análisis. Entonces, el reto sigue acrecentándose. El reto sigue siendo cada vez más grande. Y lo bueno es que tenemos muchos profesionales interesados en querer asumir ese reto. ¿Ok? Pero tenemos que tener ganas de aprender y de formarnos. Y obviamente, el networking. Yo los felicito por estar acá presentes, en estas 46 personas, 45 personas, porque esto es hacer networking también. O sea, ustedes están presentes. El que sale ganando soy yo. El que sale aprendiendo soy yo. ¿Por qué? Porque cada grupo lo hace de una manera diferente. En cada reto que les doy, en cada tarea que asumimos como parte final de cada curso, hay por lo menos cinco grupos. Y cada grupo me presenta una solución diferente, un enfoque diferente. ¿Quién gana? Yo, porque yo tengo todas esas soluciones y aprendo muchísimo diferentes enfoques, diferentes maneras de solución, diferentes herramientas. ¿Ok? Y eso es lo bueno. ¿Ok? Entonces, el networking, pues, me hace entender también, me hace conectarme con ciertas personas. ¿No? Y comenzamos, pues, a tener una comunidad luego bastante interesante. Y obviamente también aprendemos. ¿No? Conocimientos. Ya también lo habían resumido. ¿Cuáles son los pasos para aprender? Estadística básica. Básico. Que está basada en la matemática. La estadística y la matemática van de la mano. ¿Ok? Como herramientas de programación, Python, R, SQL, son lo que, y esto estoy resumiendo lo de todos los anuncios laborales, y las metodologías ágiles. ¿No? Y respecto a la experiencia, no hay otra cosa que practicar, 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 y casuística. La casuística, los casos en los cuales yo voy a comenzar a practicar y entender, pues, me va a formar, me va a dar justamente ese badaje para afrontar todos los problemas. Y creo que esto responde a todas las preguntas que me estaban haciendo. Si empiezo, no empiezo, cómo empiezo, si ya yo tengo esta profesión, inicio de cero o refuerzo. La ciencia de datos combina con todo. Combina con todo. Porque donde haya datos presentes, ahí entra la ciencia de datos para poder fortalecer, robustecer su análisis. ¿Ok? Aquí habían, este, acá hay una sugerencia de Andrea. Buenísimo, Andrea. Gracias. Eric, aquí se dice, entiendo que es algo que solicita el mercado en las certificaciones. ¿Existe que corroboren, tienen conocimiento científico de datos o necesario? Las certificaciones, sí. Sí, de hecho que sí, hay, este, como en todo, aquí no lo, no lo coloqué, pero en las, en los anuncios, que más o menos se ha analizado cerca de veintitantos anuncios por cada veinticuatro para Perú y cerca de veintisiete para España. Y de todos ellos, si mal no recuerdo, si no me equivoco, estaban en tres, en tres casos de cada uno pedían certificados. O sea, como que valoraban como un plus si se tiene certificados actualizados de, que han aprendido recientemente eso, ¿no? Entonces, sí, sí es algo que se valora para ciertos, para ciertas posiciones específicas, ¿no? Entiendo que si están solicitando cierto perfil con cierta certificación, obviamente que eso les, le da un plus al candidato. Muy bien, sigamos con la, otra lámina, por favor. Ahí, hay preguntas para el equipo. Ajá. Ya, esto lo pasamos súper rápido, preguntas frecuentes. Siempre me preguntan, ¿iniciativas en el Perú? Para resumirlo, la ley treinta y uno ochenta y uno cuatro promueve el uso de la inteligencia artificial, pueden buscarlos, ¿ok? Hay una política de datos abiertos también muy interesante. El Estado también, por ahí, que da cierta información, ¿ok? Y obviamente que en las currículas de todas las universidades y demás también hay este, temas de datos y analítica. Y esto es muy importante porque se está formando a nivel, como un ecosistema, todo el tema de la ciencia de datos, la data y analytics. Y esto, ¿a qué nos hace el llamado? Pues a que tenemos que estar capacitados. A que tenemos que seguir capacitándonos. A que tenemos que aprender esto. Esto no es una moda porque los datos se están analizando y cada vez son más y más volumen y más complejos y los humanos son más complejos y más rápidos. Entonces, ¿tenemos qué? ¿Tenemos qué? O sea, hay diferentes niveles. Ya depende de nosotros cómo ir avanzando en esos niveles. En la siguiente lámina, ya para ir terminando. ¿Dónde encuentro datos abiertos? O pregunta, ¿qué me hacen? Aquí les muestro algunos, ¿no? Este, datos abiertos y privados, obviamente no abiertos, pero datos abiertos. Hay un portal de datos abiertos. Está el BIT, está el INEI, donde hay datos abiertos súper interesantes. La SBS, el Banco Mundial, SCALE y obviamente datos privados, donde se puede adquirir información bajo ley y todo lo demás. La ley buró también lo hay, ¿ok? Y finalmente, me voy despidiendo con esto y para darle el pase ya al equipo de MC para responder todas estas consultas respecto a los diplomas, a los certificados y demás. Recuerden, la información solo es útil cuando es comprendida. Y esto es una reflexión muy interesante porque todo lo que vamos a analizar, todo lo que vamos a trabajar y todo lo que vamos a aprender para luego aplicarlo, ¿no? Nos hace un llamado a que la información que vamos, a todos los datos que vamos a analizar se tiene que convertir en información que tiene que ser comprendida y eso también nos hace un llamado para ir mejorando nuestras habilidades de comunicación para que la otra persona nos entienda qué cosas estamos transmitiendo y finalmente tenga un impacto como sociedad, ¿ok? Bien, señores. Hasta aquí mi presentación. Bueno, ahora sí le doy el pase al equipo de MC para que responda a las consultas de las certificaciones. Arriba Perú. Muchas gracias. Gracias al profesor Nilton Llana por la presentación de esta oportunidad. Ha estado respondiendo en el transcurso las preguntas también que han ido llegando y le vamos a dar pase ahora a Josmari Sánchez porque nos va a complementar precisamente la información de esta especialización. Josmari, buenas noches. Bienvenida. Podemos escucharte. Hola, Diego. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los presentes y, por supuesto, a nuestro ponente Nilton Llana. por tan excelente explicación sobre la importancia y relevancia de la ciencia de datos en la actualidad porque ya todos somos testigos de cómo está revolucionando el mundo empresarial, las organizaciones y es muy importante que nos podamos animar también a adquirir, a integrar estas herramientas para nosotros también poder revolucionar nuestras carreras profesionales y, por supuesto, lograr esos objetivos y sueños que tenemos para también seguir creciendo, ¿no?, tanto dentro de nuestra organización o, por qué no, en otras organizaciones mucho más grandes. Y, bueno, traemos para ustedes una información muy importante del área comercial, pero antes de empezar con ellos, voy a aprovechar la oportunidad para contestar varias de las preguntas muy, muy interesantes que nos han dejado nuestros participantes y uno de ellos es cuál es la diferencia entre un diplomado en Data Analytics y un diplomado en ciencia de datos. El Data Analytics nos permite tener conocimientos de lo que son bases de datos, de lo que es esa materia prima, ¿no?, entender el dato. Son herramientas, por ejemplo, como SQL, que nos permite centralizar, administrar la información, nos permite realizar consultas, acceder a tener esa información que, al estar ordenada, ya es más visible para poder tomar decisiones. Más sin embargo, estas herramientas de Data Analytics, como SQL, Power BI, en algunas oportunidades también se usa Python o Visual Basic, más que todo es para poder mostrar resultados, visualizar resultados, poder evaluar cómo la empresa va avanzando en sus objetivos, pero hay un trabajo mucho más profundo, mucho más allá, que es el de, como bien lo dijo nuestro oponente, el de predecir, proyectar, anticipar, inclusive plantear soluciones que, de alguna manera, automaticen los procesos de las empresas, que las lleven a otro nivel. Y ese es el rol del científico de Data. Entonces, el tener conocimientos en SQL, en Power BI o Visual Basic es muy importante porque es como la antesala. Es muy importante conocer la materia prima para luego poder explotarla en información valiosa para el negocio. Entonces, hay una diferencia bastante clara. Data Analytics, simplemente analizamos, visualizamos información, vemos la situación real de la empresa, pero un científico de datos descubre cosas que no se han podido ver, descubre esa información que está escondida detrás de los datos a través de toda esa alimentación que la empresa día a día tiene de todas sus operaciones. ¿Quién hoy día no trabaja con data histórica? Todos los días está ingresando información. Podemos extraer información de otras fuentes del Internet, que es infinito. Entonces, todo eso está más adjunto al científico de datos. Y otra de las preguntas también importante era que si era necesario saber SQL y Python para poder iniciar como científico de datos. En realidad, lo que es como más indispensable es tener nociones de programación, porque el que ya sabe programación en cualquier herramienta es más fácil que pueda aprender una nueva herramienta, ¿no? Ya sea Python o ya sea R, por ejemplo. Y en nuestro diploma, que ya lo vamos a ver ahorita en la malla, tenemos todo sistemáticamente bien engranado para aprender Python también desde cero. Entonces, no es indispensable saber Python para poder llevar este diploma, por ejemplo. Simplemente haber tenido nociones de programación. Sin embargo, en DMC, como pensamos en todo, también tenemos material de apoyo para aquellos que no conozcan Python o no conozcan SQL para que puedan previamente al inicio del diploma poder acceder a esa información y puedan estar más preparados para el inicio. Ya les vamos a comentar mucho más sobre ello. Y otra pregunta creo que importante era lo de las certificaciones y las rutas de aprendizaje. La ventaja de los diplomas es como tener una ruta de aprendizaje allí intrínseca que les permita cumplir todo ese recorrido, ¿no? Toda esa visión 360 grados de un científico de datos. Y en el caso de los diplomados, nosotros tenemos alianza actualmente con CertiProf, que es una certificación internacional en las distintas ramas. Tenemos para los diplomas de ciencia de datos, para los diplomas de data engineers, de data architect, para el máster en ciencia de datos, inteligencia artificial, para todas las líneas analíticas tenemos esas alianzas. Y en el caso de las nubes, por ejemplo, la especialización en ingeniería de datos con ACHUR tiene un módulo específico para prepararnos para dar el examen de certificación de ingeniería de datos con ACHUR. Inclusive, DMS actualmente es Google Partner, por ende todas nuestras capacitaciones en su certificación va a tener el sello y el aval de Google. Eso es muy importante resaltarlo también, porque sí es muy importante que estas plataformas que son líderes en inteligencia y analítica de datos estén presentes en nuestra certificación. Y bueno, ya habiendo contestado una de estas preguntas interesantes que nos dejaron nuestros participantes, ya estamos a 28 días del inicio de este diploma. Este diploma es muy importante, es un diploma que se ha mantenido en el tiempo, es un diploma bandera en DMC. Es un diploma que ha ido creciendo, se ha ido actualizando, pero cada vez sigue teniendo más y más fuerza por la importancia de la ciencia de datos en las organizaciones. Este 30 de septiembre vamos a tener el inicio y solamente van a ser dos días de clase a la semana, lunes y miércoles de 7 y media a 10 y media de la noche, clases 100% en vivo, donde adicionalmente también vamos a grabar las sesiones para que en el aula virtual, en el cual ustedes van a interactuar, tengan unas horas después ya la grabación disponible para que puedan repasar, puedan reforzar y se puedan apoyar cuando tengan ciertas asignaciones y evaluaciones, se puedan apoyar también en las grabaciones. Esto es muy importante resaltarlo. Por favor, Diego, la próxima diapositiva. Ok, ahora sí nos vamos a la malla curricular. Hay una pregunta que está en el chat y la dejé, la postergué para contestarla ahorita, porque preguntaron cómo hago para poderme reinsertar en el mercado laboral, cómo hago para conseguir trabajo como científico de datos, cómo comienzo, y justamente pensando en esa gran necesidad, acá en nuestra malla curricular tenemos presente el taller de empleabilidad. Tenemos una especialista que tiene muchísima experiencia y no solamente en este diploma, sino otros también, con toda su experiencia y sus conocimientos, nos brinda este taller de empleabilidad, que es muy importante, porque nos enseña todo el paso a paso, el proceso de cómo yo puedo tener la oportunidad de iniciarme como científico de datos, si es que no tengo experiencia, si es que recién quiero comenzar, porque todos empezamos por ahí, así que no es imposible para nada, justamente todas estas herramientas, más bien nos permiten ganar terreno, adelantarnos a otros profesionales que aún no se suman a esta revolución digital, así que todos esos conocimientos ustedes los van a tener a través del taller de empleabilidad para que ustedes sepan cómo comenzar y empezar en el mercado laboral como científico de datos. Y dicho esto, tenemos la primera parte del diploma, que es Python for Analytics. ¿Por qué Python? Porque Python es como la herramienta, es el vehículo con el cual vamos a aplicar todas estas estrategias, a todos estos algoritmos que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco, progresivamente, y va a ser el primer curso del diploma, ¿no? Python for Analytics, y como bien lo dicen, for Analytics, no es una herramienta que vamos a utilizar para analizar información, para ver eso que está escondido detrás de los datos. Y por supuesto que van a conocer el entorno, van a conocer las librerías, todo lo que tiene que ver con su código, con su citasi, y todo aquello que va a ser necesario ir integrando, ¿no? Y luego viene algo muy importante, incluso creo que es el fuerte de nuestro docente Nilton Janak, aparte de otros atributos, que es la parte de estadística, ¿no? Porque si no tenemos conocimientos estadísticos, no podemos ser científicos de datos. Por eso es que el ponente lo decía, ¿no? No solamente es aplicar un código y correrlo, es tener estos conocimientos, estos fundamentos en estadística, que nos permitan interpretar la información, analizarla, para poder ver más allá que otras personas o otros profesionales no pueden ver, ¿no? De eso se trata, ¿no? De revolucionar en las empresas la forma de hacer las cosas y, por qué no, de predecir. Así que estadística es muy importante, lo tenemos incorporado en la malla curricular y luego viene algo muy importante, ¿no? Machine Learning Immersion. Ahí vamos a tener esa introducción al Machine Learning, donde vamos a ver muchas herramientas importantes de tratamiento de información. Ya vamos a un escalón más, donde ustedes también van a aprender dos métodos importantes, supervisados y no supervisados. Yo estoy segura que acá la mayoría tiene experiencia o conocimiento sobre estos métodos. Ya sabemos que son algoritmos, algunos que van a necesitar intervención humana, otros no tanto, así que van a poder aprender a detalle todo lo que son métodos supervisados, no supervisados, y luego cómo aplicamos esto a casos reales. Entonces, todos nuestros docentes, que ya lo vamos a ver, ocupan cargos de liderazgo en ciencia de datos y nos van a traer casos reales que ellos en la actualidad están aplicando, están resolviendo y ustedes lo van a ver en el módulo de Machine Learning en Acción, ¿no? En Acción. Y luego algo muy importante, se viene un módulo de Big Data Immersion. ¿Por qué? Porque cada día se trabaja con más volúmenes de información y es indispensable conocer las tecnologías que nos permiten poder almacenar, procesar y transformar esos grandes volúmenes de información, de datos, y tener esos conocimientos básicos, ¿no? De saber con qué tecnologías y plataformas vamos a contar y también aprender un poco de arquitectura. Aquellos que ya saben SQL, ya saben Data Analytics, ya van a tener esos conocimientos previos, ¿no? De arquitecturas de BI. Y tenemos algo muy importante, el proyecto Data Science. Es muy importante tener metodología para poder plantear soluciones, para poder identificar un problema, poder plantear hipótesis, poder plantear alternativas, poder aterrizar herramientas que puedan ayudar a la organización a solucionar ese problema y, por supuesto, llegar a un resultado, ¿no? A unos objetivos. Así que con esta metodología es uno de los mayores atributos de este diploma porque es muy importante en el ámbito profesional tenerla para poder lograr el éxito tanto nosotros como profesionales también para que la empresa pueda lograr sus propios objetivos, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que solamente los diplomas es que los podemos obtener, ¿no? El proyecto de ciencia de datos es un proyecto que también al final del diploma se va a exponer. Esto es muy importante porque siempre los jurados, los docentes que van a estar ahí en esa exposición también están reclutando, ¿no? También aquellos proyectos que se destaquen tienen mayor oportunidad porque no de tener incluso oportunidades laborales como lo dijo, lo dijo también el profesor Ninto, ¿no? Aquí estamos haciendo networking desde este momento y mucho más cuando ya entremos de lleno en el diploma. Por favor, Diego, la siguiente diapositiva. Y ahora sí vamos a ver otro de los grandes atributos aparte del proyecto DataSign que son nuestros docentes, ¿no? Tenemos a un gran especialista en ciencia de datos como es Heide Nuñubero, también tiene más de cinco años acompañando al DMC, no solamente en diplomados como este DataSign que es un poco básico intermedio, sino también en diplomados avanzados. Tenemos a Claudia Aguilar que es nuestra docente encargada del taller de empleabilidad. Tiene también, ella es directora de la empresa Orecan y por supuesto que tiene un gran aporte en todos nuestros diplomas para este taller que es uno también de nuestros mejores atributos y de las nuevas incorporaciones en cada una de nuestras capacitaciones. Tenemos a Luis Chacón que también es Senior Data Science. Es muy importante su aporte, es experto en herramientas de Python, es experto en Machine Learning también y ahí nos estará acompañando. Y bueno, por supuesto tenemos a Nilton Janak que nos ha acompañado esta noche con una magistral exposición y bueno, el docente nintoniana también actualmente es gerente de desarrollo de negocios y por ahí nos estará apoyando en los módulos de esta malla curricular. Por favor, Diego, la siguiente. Y para completar esta plana docente tenemos a Juan Salinas que sí es nuestro experto en ingeniería de datos y nos va a estar acompañando en el módulo de Big Data, de Big Data Essential. Tenemos a Daniel Chávez que también es un docente que tiene muchísimos años acompañándonos, él también es científico de datos, especialista, por ahí nos va a estar acompañando también lo más probable en los módulos de Machine Learning. También tenemos a César Quesada que es un fiel compañero, también extrabajador y que ha ido creciendo muchísimo en esta área de ciencia de datos y nos estará acompañando en este diploma. Y tenemos, por supuesto, a Jimmy Salazar quien también tiene más de 6, 7 años acompañando a DMC, sobre todo en el módulo de métodos no supervisados y actualmente es líder de ciencia de datos en RIMAC. Así que, sin duda alguna, estos docentes realmente aportan un gran valor a nuestro diploma porque ellos están día a día desempeñándose como científicos de datos y todo lo que nos brindan es totalmente actualizado, renovado, con mucha innovación que nos va a permitir a nosotros también estar alineados con las últimas tendencias en este mundo de la ciencia de datos. Por favor, Diego, la siguiente. Y bueno, lo más importante, traemos para ustedes una oferta comercial única e irrepetible, es la mejor oferta que vamos a ofrecerles a todos los aspirantes a llevar este diplomado. Estamos a tan solo 28 días y para las dos primeras personas en matricularse van a poder acceder a este 45% de descuento, la inversión regular de este diploma es de 5200 soles, pero ustedes tienen la oportunidad de tan solo hacerlo a través de una inversión de 2860 soles, pero no solamente con este descuento, sino ustedes van a poder acceder a unas facilidades de pago únicas, ¿no? Nosotros tenemos convenios comerciales con tarjetas de crédito BVA, BCP, Diners, donde ustedes pueden acceder a este descuento, a esta inversión en seis cuotas sin intereses, y si no tienen tarjetas de este convenio comercial, ustedes por interno, en este momento les estamos brindando los datos de nuestros asesores comerciales, tienen su lead de WhatsApp, tienen sus números de teléfono para que les puedan escribir en este momento, no se queden con ninguna duda, ellos están allí para servirles, para ayudarles, para venderles la información sin ningún compromiso, ustedes pueden escribir por interno a ellos, y pueden coordinar con DMC también facilidades de pago en cuotas, para que no pierdan la oportunidad de cambiar su futuro, de revolucionar también sus carreras profesionales, ya sabemos que esto es el futuro, ya llegó, cada día que pasa crece y crece más, si no nos incorporamos nos va a costar mucho más porque va a ser mucho más lo que vamos a tener que aprender, a lo que vamos a tener que alinearnos, y es muy importante ser los primeros, en llegar, no esperar a que ya la masa crezca bastante y nos cueste llegar a los primeros lugares, y algo muy importante para aquellos que sientan todavía me falta quizás aprender un poco SQL o no sé, programación, nosotros tenemos una plataforma que se llama DMS Play, solamente se la brindamos de manera gratuita a los participantes que se animen a llevar el diploma Data Science, donde quedan 28 días, donde el momento de la inscripción, desde el momento del pago de su primera cuota o como sea el modo de inscripción, puedan acceder a esa plataforma para que vayan estudiando, hay más de 80 cursos disponibles de todas las líneas analíticas para que ustedes puedan reforzar conocimiento y puedan estar de la mejor manera preparados para este diploma Data Science, realmente hemos pensado en todo, en brindarles material de apoyo, facilidades de pago, el mejor descuento para que ustedes ya no posterguen más sus sueños de poder cambiar sus vidas, cambiar la vida de su familia y tengan el crecimiento que tanto se merecen y como lo dijo el profesor Nilton, quizás una de las cosas más importantes a resaltar, no importa nuestra profesión, hoy día todos trabajamos con datos, necesitamos trabajar con datos para poder crecer, así que ya tenemos esta gran oportunidad para que no se la pierdan y bueno, ojalá podamos ver a la mayoría de ustedes participando el 30 de septiembre en este diploma Data Science. Listo, Yosmary, muchas gracias por brindarnos la información para que el público esté al tanto de los detalles por supuesto que tenemos sobre el diploma Data Science, tienen información precisamente en estos momentos en pantalla, la promoción especial con un descuento muy alto y las posibilidades para pagar en cuotas sin intereses. Como lo mencionaba Yosmary además, pueden ponerse en contacto con el equipo de asesoría de DMC para que les brinde además la opción de ponerse con todos los detalles correspondientes, para que les puedan brindar una asesoría personalizada para poder avanzar en su inscripción. Sí, Yosmary, adelante, te podemos escuchar. Sí, Diego, gracias. Justamente está realizando dos preguntas bastante importantes e interesantes. Eri nos pregunta ¿cuánto es la duración del diploma, de este diploma Data Science? La duración es de cuatro meses, con dos clases semanales, es el horario fijo, lunes y miércoles de siete y media a diez y media. Este es uno de los diplomas que tiene menos duración porque es básico intermedio. Este diploma es la base angular para que ustedes sigan creciendo porque después les espera todo el mundo de la inteligencia artificial y aquellos que quizá más adelante quieran aprender algo de Data Engineer, quizás de Data Architect, lo van a poder hacer ya teniendo este conocimiento sólido. Inclusive, acabo de acordarme una pregunta que hicieron en el chat donde si yo puedo aprender Science, Analytics, Engineer, por supuesto, y los profesionales que saben de todo un poco de cada línea analítica hoy día son Lead Data Officers, son gerentes, son subgerentes, son Analytics Translator, porque conocen todo el proceso de una organización y pueden liderar todos aquellos que aspiren, por supuesto que la respuesta es positiva al compañero que hizo esa pregunta, por supuesto que puede saber de todo poco a poco y cuando ya tengas ese conocimiento integrado vas a poder aspirar a ser un líder, un líder de Data Science o del rubro que desees, un Analytics Translator, un CEO, un gerente, así que por supuesto que el límite se lo pone uno mismo, así que la respuesta es sí, pueden aprender todas las rutas de aprendizaje poco a poco y aquellos que tengan ya un gusto preferible en alguna ruta, por supuesto que ya se especializarían por allí, ¿no? Y la otra pregunta importante, el acceso a esa plataforma, sé que te refieres Renzo a DMC Play, es por seis meses, todos aquellos que se animen a participar desde el momento de la inscripción le van a brindar por seis meses acceso a DMC Play para que en paralelo en sus tiempos libres ustedes puedan estudiar, reforzar conocimientos en más de ochenta cursos que están disponibles y por supuesto que la prioridad para este diploma es hacer aquellos que tienen que ver con herramientas analíticas, con herramientas de Python, con estadística, también SQL, es importante entender el dato, es nuestra materia prima, así que es también un valor agregado saber SQL. Dice, ¿hay una oferta similar para Data Analytics? Por supuesto, por supuesto, tenemos el Bootcamp Data Analytics donde van a aprender desde cero SQL, van a aprender Power BI y Python también, van a conectar las tres herramientas para que manejen base de datos, visualicen base de datos, se hagan expertos haciendo reportes, analizando y determinando KPIs y por supuesto con Python ya vayan explotando información de una manera más básica, pero es el abreboca para que luego se animen a ser científicos de datos. Así que hay muchas maneras y todos estos cursos los pueden llevar por separado también, pero ya sabemos que no es lo mismo llevarlos por separados a llevar un programa completo que ya me forje como científico de datos o como analista de datos. Una cosa es saber una herramienta, otra cosa es manejar el perfil y tener todo el paquete completo donde yo ya pueda desempeñarme de una manera más integral. Y bueno, Diego, creo que ya sería la pregunta de Sandro, ya es la última y ya puedes seguir con el cierre, Diego. Sí, muchas gracias, Yusmari, entonces por precisarnos los últimos detalles para el interés de cada uno de los participantes, invitándoles a que tomen la oferta, la posibilidad que les brinda DMC Perú para que puedan seguir creciendo a nivel profesional. Ya lo estaba mencionando Yusmari en el chat, pueden encontrar el número de contacto de nuestros asesores para que les ayuden precisamente en todo lo correspondiente a resolver algunas dudas adicionales que les haya quedado para poder avanzar además en el tema de la inscripción, si es que es así, enhorabuena por supuesto, tienen la opción de contactar con Anthony Palomino, su número es el 990-112-629, el de Michelle Rojas es el 960-446-568. Como sabemos que nos siguen no necesariamente solo desde el Perú, es una manera mucho más práctica contactar con ellos si es que en el chat en estos momentos van a la parte inferior y le dan clic al link que aparece de cada uno del contacto de nuestros asesores para que los envíe directamente a WhatsApp, va a ser más sencillo si es que nos siguen desde Perú o desde otro país como recuerdo que nos estaban acompañando desde Ecuador, así que ahí tienen los números de nuestros asesores para que puedan avanzar con los detalles de su inscripción y por supuesto tengan una atención personalizada y les brinden muchas mayores facilidades por supuesto para que puedan tomar a bien el diploma de Data Science. Gracias Josmary, gracias al profesor Nilton Yannak a quien de pronto quiere dar un mensaje de despedida. Profesor, podemos escucharle, adelante. Bueno, muchas gracias Josmary, muchas gracias a todo el equipo de MC y a todos los interesados los espero, los espero en realidad, espero poder ver a los que gusten, estoy seguro que va a poder adquirir muchas habilidades y una de las cosas que siempre me gusta es que cuando uno comienza esta carrera en Ciencia y Datos a complementar su carrera en Ciencia y Datos al final el networking es muy poderoso porque siempre nos encontramos o siempre estamos en contacto, ya sea por una red social o ya sea porque nos encontramos en algún centro laboral como cliente, como proveedor, como colega, como compañero. Así que, nada, desde ya, muchísimas gracias por su atención y espero poder verlos compartir con ustedes en el aula virtual o por qué no en algún evento presencial. Gracias. Muchas gracias al profesor Nilton Yannak entonces el agradecimiento es muy especial por supuesto a ustedes por haberse sumado en esta oportunidad a la presentación del webinar y les recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales de DMC para que estén al tanto de las diversas novedades que tenemos para ustedes. Muchas gracias por sumarse, nos estamos viendo en una próxima presentación. Que tengan buena noche. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!